Reflejo de un espejo distorsionado Así son las cosas en la radio Vecino Vecino Reflejo de un espejo distorsionado Bueno, vamos a saludar con Florencia a María que nos va a plantear una inquietud ligada con el nuevo hospital San Antonio de Pago María, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días, Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, bueno, cuéntenos lo que les ha sucedido Sí, bueno, yo vengo, no sé, todo el cuarto padeciendo para poder sacar un turno en el hospital regional de Cuarto es un desastre Ahora han cambiado el tema de para sacar el turno tenemos que llamar un 0800 ahí nos derivan, o sea, creo que a coro ahí deciden qué turno si hay turno, no hay turno no nos dan explicación de nada por ejemplo, yo en mayo quise sacar un turno para un clínico y recién me dieron para el 29 de junio o sea, un mes para un clínico necesito también un turno para un traumatólogo, tengo una mamá que anda con un montón de dolores de huesos que no tiene para pagar un privado bueno, hace un mes y recién para junio tuve que volviera a llamar a ver si hay turno o sea, puede ser que le den turno para diciembre no sé, para un traumatólogo es un desastre, no sé eso es lo que quería plantear o sea, no sé, dónde hay que ir dónde hay que dejar no, 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 no escuchan la gente aparte de que ya no sé 800 mi hermano, por ejemplo tiene un celular chiquito antiguo no sabe cómo hacer o sea, la gente que no tiene un celular nuevo o sea, tiene que dar sin turno porque usted va a hacer turno acá al hospital y le dicen llame por teléfono ahí tiene ese 800 y lo ladran con eso y si no lo sabe hacer arreglísela así que no sé esa es la problemática que tenemos que la gente que no tiene para pagar un privado de ir a, qué sé yo a salud a a a a otros privados que no sé se tiene que pagar porque si usted tiene un doctor hoy tiene que esperar cuatro meses que le den un turno que lo atienda María esta situación es como única salida digo, no les dan la alternativa de un turno presencial si usted va al hospital ahí no se lo dan solamente a través de un 0800 sí, otra vez un 0800 antes no era así es muy complicado y yo digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque o sea, me llamo de más un montón que me va a dar un dolor tremendo de hueso y y bueno, no somos saturados de lo que le dicen no sé así que es un desastre para la gente que no que no tiene para pagar o sea, primero hoy en día es todo tan complicado así que ni al hospital siempre puede ir y que lo atiendan o sea, es un desastre ¿cuándo cambió este sistema María? no sé cuándo porque la verdad es que yo no me atiendo hay 5 familias mías mi hermana que no tiene mutual entonces este pero antes ponganle el año pasado me parece que no era así no, o sea es un tema conseguir todo, ¿no? antes era por la pandemia ahora sí porque están saturados eso es lo que lo que dicen pero bueno el tema es eso que si uno tiene un dolor hoy el pide que atiendan dentro de 6 meses y la única explicación es que bueno estamos saturados no hay turno llamamos adelante yo ahora tengo que llamar en junio para ver si consigue un traumatólogo que hace ya un mes atrás que vemos que no hay que no hay que no hay que no hay así que bueno eso es lo problemático es decir que todas las prestaciones están postergadas salvo las urgentes digamos usted tiene una urgencia supongo que la atenderán no sé cómo será la docencia no sé porque creo que hasta si quiere o no le tengo que llamar al 0800 como yo le digo yo él no me atiende ahí si un familiar o sea pero creo que es así no sé porque ahora tenemos que llamar al 0800 porque ya tiene un operador que está en el orden porque la tía tiene un penal que dice eso es María muchísimas gracias por este contacto y vamos a tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo si es que han cambiado la modalidad de otorgamiento de turnos en el nuevo hospital y evidentemente que un turno se dé dos meses después da la sensación que se habla de una cuestión que debiera revisarse muy amable por el contacto María escúcheme hace yo saqué un turno por donde me habló dentro de seis meses me dieron lo saqué el mes pasado lo van a tener en agosto seis meses así que viene con el contacto sí, sí bueno sí, sí María muchas gracias muy amable bueno gracias a usted hasta luego bueno esto que por supuesto pasa con el hospital también pasa con algunas clínicas privadas en la atención de determinadas obras sociales no hay turnos o te los potergan un mes un mes y medio ahora si vos decís bueno pero lo pago pago la consulta de manera privada y mágicamente así como una a lo aladino aparecen los turnos cuando bueno el sistema está funcionando así lamentablemente en el caso de lo privado bueno si querés seguir con ese médico y si no te cambiás pero en el caso de lo público estás limitado a esto vamos a averiguar qué respuesta nos dan desde la provincia o desde el propio hospital respecto de esta cuestión así son los barrios los habitantes